Ante el inquietante panorama que representa la informalidad en el país, destacados líderes empresariales analizaron esta crítica situación en el marco del 34º Encuentro Empresarial del Norte. Julio Pardavé Martínez, expresidente de la Asociación PYME Perú, hizo énfasis en la necesidad de promover el desarrollo y formalización de las MIPYMES, pues las microempresas conforman cerca del 95% del panorama empresarial, pero logran solamente un crecimiento del 1%. La situación actual tenemos que el crecimiento de nuestro país, anunciado por el presidente del Banco Central de Reserva, por los organismos, no llega ni al 1%. El presidente Velarde anunció la semana pasada, creo que vamos a crecer 0.58. Y todos sabemos que para que el Perú tome esa ruta de crecimiento que él ha tenido, no deberíamos crecer menos de 6%. Tenemos ahora también el tema del fenómeno del niño. Ese fenómeno del niño ocasiona problemas con la pesca, ocasiona problemas en el agro. Por su parte, Fernando Calmel del Solar, presidente de la Asociación de Emprendedores del Perú, expresó su preocupación por el fenómeno del niño, que se vislumbra nuevamente como una amenaza para diferentes negocios y para el que el Estado parece no estar preparado. Entonces, en realidad estamos, como siempre, con un Estado de espaldas que no apoya el desarrollo de los emprendedores, que lo único que hace es sobrefiscalizar y poner trabas para nuestro normal desenvolvimiento, muchas veces empujándonos inclusive no solamente a la informalidad, sino inclusive a caer en la corrupción. Entonces, si se le suma además una crisis como la que viene del fenómeno del niño, la recomendación para todos los emprendedores es estar preparados, estar preparados, poder adaptar sus negocios en cuanto a lo que sea ventas, a las crisis que va a venir y en cuanto a infraestructura, tratar de protegernos. Ambos líderes coinciden en la importancia del 34º Encuentro Empresarial del Norte como un espacio clave para esbozar soluciones y fortalecer el sector empresarial peruano. Esta reunión se convierte en una oportunidad única para que emprendedores, académicos y autoridades sumen esfuerzos con el objetivo de trazar una ruta clara que permita al país recuperar su dinamismo económico.